En nuestro país, lo que nos corresponde, yo quiero antes, ahorita que me están preguntando sobre ese tema, lamento profundamente lo ocurrido, nunca va a ser suficiente lo que yo pueda expresar en el sentimiento de lo que nos duele, de lo que puede doler de manera individual, pero también en lo colectivo, lo que ocurrió, que sale de nuestras manos en el sentido de que se convierte en una dinámica que ha ido lacerando durante muchos años a nuestra sociedad. Por supuesto que la estrategia que estamos implementando y la instrucción que tiene la Secretaría de Seguridad Pública es que se entre toda la atención para dar con quienes cometieron este delito tan grave y dar una sanción ejemplar. No hemos soltado todos los demás temas.